Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente emisión del programa Todo va a estar bien, transmitido por el canal VIAX y conducido por el operador político Eduardo de la Iglesia, se llevó a cabo una entrevista que expuso, de manera contundente, las contradicciones y la falta de sustancia del ex actor Álvaro Gómez, un personaje que ha pasado de ser un defensor activo del estallido delictual a un aspirante político desesperado por mantenerse relevante. Este programa, conocido por su sesgo hacia la izquierda radical, sirvió como el escenario perfecto para que Gómez intentara justificar su fallida carrera actoral, su apoyo incondicional a las manifestaciones de octubre de 2019, y su improbable postulación a la alcaldía de Osorno, un intento que ha sido ampliamente ridiculizado por su evidente falta de propuestas y preparación. A lo largo de la entrevista, de la Iglesia, en su papel de entrevistador parcial, hizo preguntas incisivas que no sólo revelaron la incapacidad de Gómez para ofrecer soluciones reales a los problemas de la comuna, sino también su hipocresía al intentar desmarcarse del pasado que él mismo ayudó a crear. Lo que debería haber sido una conversación sobre planes y propuestas, terminó siendo una demostración clara de la decadencia de un individuo que, en lugar de asumir la responsabilidad por sus actos, opta por aferrarse a cualquier posibilidad de poder, aunque eso signifique intentar lavar su imagen de la manera más burda y evidente posible. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Sácame una duda, ¿es cierto que tus detractores te cuelgan el mote de octubrista? Sí, claro, los más acérrimos, los más radicales, sí, sí, lo han hecho. Siento que además, no sé, el paquete de medidas que anunció Sebastián Piñera es súper volátil, es muy impreciso y habla simplemente de una inyección como para aplacar un poco el movimiento que existe o el fervor que existe hoy día en las manifestaciones. Si tú me preguntás, directamente te puedo decir que sí, salí a marchar. Y sí, también apoyé a Boric. Yo nunca quemé nada, nunca rompí un paradero, nunca estuve en primera línea, nunca agredí a un carabinero. Álvaro, ¿cuáles son las principales propuestas para Osorno? ¿Qué se puede hacer por una comuna como Osorno? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer por la comuna de Osorno. Propuestas en concreto, nosotros vamos a lanzar nuestro programa municipal a fin de mes o la primera semana del mes que viene. ¿Qué te pasa? Porque si hay algo estresante en la política y criar al comienzo, ¿no? Antiguo tiempo súper exigente, bueno, sí. Tiempo muy exigente porque estar en este proceso de precandidato, bueno, ya de candidato a partir de fin de mes, oficializado por el Cervell ya, sí, es sumamente exigente. O sea, tu día parte muy temprano y termina muy tarde. Y con muchas actividades y tratando de llegar a la hora, pero todo está empalmado. Entonces, vais excusándote porque vas 15 minutos tarde a cada una de las reuniones o juntas que tienes o actividades que tienes. Y es complejo porque además, como bien dices tú, tenemos un hijo de 11 años y ese hijo para mí nunca va a dejar de ser mi prioridad. De 11 meses. Ahora, esa es la falta de sueño, yo te entiendo. Ahora, Álvaro, hay una cuestión más difícil todavía, que tú te fuiste, pero ahí a fierro pelado. Vais independiente, independiente, sin padrinos políticos. A pura buena voluntad, ¿o no? Sí, sí, a ver, es que es parte de mi principio en relación a la política. Nunca he sido partidista y creo que gran parte de las transformaciones que se debieran generar en términos políticos tienen que ver con la independencia y no con las ideologías, finalmente. Y claro, tenemos un equipo que hoy en día está súper nutrido. Muchos profesionales, muchos técnicos, gente que no lo son, pero todos estamos trabajando en base a la voluntad y a la convicción. Ahora, inevitablemente, si sales electo, vas a necesitar de los partidos o de sus representantes del Consejo, al menos, para poder hacer cosas. Por supuesto. ¿Cómo se maneja aquello? Por supuesto. Tengo claridad al respecto, por supuesto que sí. O sea, la política es una constante conversación y negociación. Y efectivamente, hoy en día, la política nacional prevalece en los partidos. Por lo tanto, tú tienes que tener la capacidad de diálogo y de llegar a ciertos acuerdos en base al sentido común, pienso yo. Claro. Relacionado a las necesidades, problemáticas de nuestra gente para llegar a darles solución, ¿verdad? Sí. Y generar un mayor bienestar, un mejor vivir, conceptos como eso. Entonces, tengo súper claro, y no solo hablamos del consejo municipal, que probablemente esté nutrido de personas de distintos partidos políticos, e idealmente, pienso ojalá, también de concejales y concejalas independientes, pero no solo con ellos. También tienes que tener una relación a nivel gobierno regional, con el gobernador, con los consejeros regionales, y también a nivel central. Entonces, ese tipo de... Ahora, pienso, pienso que el hecho de ser independiente también te permite justamente dialogar y negociar desde esa especie de neutralidad. Sí. Por lo tanto, debiera existir cierta o mayor cercanía en los diálogos, ya que no hay un extremo partidista. Sácame una duda, ¿es cierto que tus detractores te cuelgan el mote de octubrista? Sí, claro, los más acérrimos, los más radicales, sí, sí, lo han hecho. No es algo que a mí me afecte, la verdad, las cosas. Si tú me preguntás, directamente te puedo decir que sí, salí a marchar. También salí con mi cacerola en Santiago para octubre. Debo haber estado en dos marchas masivas antes de que se comenzaran a complicar las cosas. O sea, pienso que las demandas en ese momento por parte de la ciudadanía eran demandas reales y que hoy en día, además, siguen siendo latentes, ¿verdad? Por lo tanto, sí había hechos puntuales, ¿verdad?, por los cuales salir a la calle y a manifestarse. Ahora, yo nunca quemé nada, nunca rompí un paradero, nunca estuve en primera línea, nunca agredí a un carabinero, nunca me peleé con nadie. Y dije, solo canté. Y en eso creo que fue una reacción por parte de las chilenas y los chilenos que fue bastante transversal. O sea, no podemos decir que eso correspondió solo a un sector político, porque yo vi bajar en Santiago a gente de todos los sectores, ¿verdad?, manifestándose. Y finalmente, la mejor prueba de que era algo transversal fue la aprobación del plebiscito que se ganó por un 80%. Entonces, no podemos decir, ahora, este concepto del octubrista me parece que es un concepto que nace para descalificar de alguna manera, para insultar también, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo lo reconozco, yo salí en octubre y si miro para atrás y hoy en día estuviésemos, si hoy en día estuviésemos en la misma situación, bajo las mismas necesidades y mismas premisas, probablemente volvería a salir a la calle independiente del gobierno que esté. Perfecto. Y Toma, ya está llamada al presidente Boric en su campaña, le diste su apoyo. ¿Desde ese sector político no te ofrecieron ayuda a la hora de encarar esta campaña por la alcaldía de Osorno? Es un tema delicado, porque hoy en día existe un oficialismo y candidatura oficialista, hay un acuerdo y un pacto oficialista que incluye a todos los sectores de la izquierda. Y en estricto rigor, todos esos partidos debieran apoyar a los candidatos que van bajo ese conglomerado. Pero no puedo desconocer que sí, tuve algunas conversaciones con algunos partidos políticos, pero nunca estuve dispuesto a alinearme con ninguno de ellos, porque insisto, parte fundamental de lo que estoy haciendo tiene que ver con la independencia. Y sí, también apoyé a Boric, no en un comienzo, porque quizás en un comienzo había cosas con las cuales no comulgaba tanto y no estaba tan de acuerdo, pero en algún momento nos vimos en una situación bastante extrema, a mi entender, y en donde era Boric o Kast. Y la verdad es que sí, apoyé a Boric porque estaba dispuesto a hacer todo lo posible porque Kast no saliera. Ya, perfecto. Hoy día, Álvaro, ¿cuáles son las principales propuestas para Osorno? ¿Qué se puede hacer por una comuna como Osorno? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer por la comuna de Osorno. Propuestas en concreto, nosotros vamos a lanzar nuestro programa municipal a fin de mes o la primera semana del mes que viene, donde la gente también se va a poder enterar de las propuestas que nosotros queremos proponer, ¿verdad? Pero una de las cuestiones fundamentales yo creo que tiene que ver con la participación ciudadana, con la consulta ciudadana, con la democracia directa, con que la gente no solo tenga derecho a opinar, sino que también tenga directa injerencia en la toma de decisiones de lo que se va a hacer. Por lo tanto, lo que nosotros propongamos siempre va a estar sometido a la opinión verdad y a la decisión que la gente pueda tomar al respecto. Bueno, yo creo que hay altos puntos que son relevantes a Cano Osorno, el medio ambiental. Por ejemplo, tenemos un problema con respecto a un vertedero, que es el vertedero Curaco, acá, que es algo súper relevante, que se viene arrastrando hace muchos años sin encontrarle una solución, pero se han hecho muchos estudios con grandes inversiones de dinero y no se ha llegado nunca a una solución. Esa es una realidad que nos compete a toda la provincia, porque todas las comunas de la provincia vienen a botar la basura acá en los hornos. Imaginarán lo que genera eso en términos medioambientales. Por otro lado, también tenemos el tema del PDA, que es el plan de descontaminación ambiental, que lo quieren implementar a nivel de gobierno central, con una ley que no se condice con la realidad local que tenemos nosotros acá, porque se quiere, de alguna manera, prohibir la leña o la leña húmeda, pero resulta que acá la gran parte de la población se calefacciona con leña y no solo eso, también cocina con leña y seca su ropa con leña y hace su vida con leña. Entonces, de alguna manera se promueve el cambio de la energía, pero resulta que la luz subió al doble. Entonces, no se condice con la realidad. Por lo tanto, ahí hay algo importante que trabajar también. Las decisiones no pueden ser tomadas a nivel solo central, sino que en realidad hay que pensar y empatizar con la realidad local. ¿Hay algún modelo a seguir? ¿Hay algún alcalde o alcaldesa que tú digas, esta administración me gusta, lo ha hecho bien esta persona? ¿Me parece que por aquí podría haber un camino? La verdad es que sí, hay algunos referentes, el alcalde de Puerto Barra y el de Maipú, a mí me parece que están haciendo las cosas bastante bien. Ya, el alcalde de Bodano y el alcalde de Puerto Barra. Sí, que son dignos de ser, gárate, que son dignos de ser observados, ¿verdad? Pero tampoco es que uno tenga, y tú digas, oye, este va a ser mi referente, porque insisto, o sea, cuando uno habla de una comuna y habla de la gestión municipal, estás hablando de un territorio muy particular y de gente muy particular, ¿verdad? Esa realidad es completamente distinta. Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente observar y de alguna manera vincularte en terreno, que a mí entender eso es lo que debiera hacer un alcalde, en terreno para entender efectivamente primera persona, de primera fuente, cuáles son las realidades que estamos viviendo. Claro, y son realidades completamente distintas, la de Osono y Maipú, por ejemplo. ¿Me estás diciendo algo? Completamente, completamente distinta. Hay otro punto igual relevante que me gustaría mencionarte al respecto de cosas que hay que hacer, y yo creo que es el turismo, ¿verdad? Como fomento productivo y realce económico acá en Osono, yo creo que es fundamental, considerando que el turismo a nivel nacional contribuye en gran medida al PIB, y si mal no recuerdo está creo que con un 10%, y acá en la décima región anda por ahí también, pero el problema es que en Osono no, y Osono es una ciudad que tiene parajes y recursos naturales que son muy atractivos, muy bonitos, hay un patrimonio cultural también que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestros pueblos originarios, hay turismo rural, tenemos dos ríos que cruzan la ciudad y que hoy en día no son ocupados, ¿verdad?, y que son perfectamente navegables, tenemos un fuerte como el fuerte Reina Luisa, tenemos puentes bellos, tenemos muchos parques también, pero que lamentablemente están en desuso porque no se ha generado una política de habitabilidad de los espacios públicos que yo creo que es fundamental. El hecho de que Álvaro Gómez, un ex actor cuyo fracaso en el mundo de la actuación fue evidente tras el estallido delictual, ahora busque un cargo político como alcalde de Osorno, no deja de ser ridículo. Durante la entrevista, Gómez no fue capaz de articular una sola propuesta concreta que indicara que había investigado o trabajado en algún plan para mejorar la infraestructura, el suministro de agua potable o la electricidad en la comuna. A lo largo de la conversación, se limitó a prometer que presentaría sus propuestas la próxima semana, una respuesta que no solo careció de credibilidad, sino que demostró su evidente desconocimiento y falta de preparación para asumir una responsabilidad tan importante como la administración de una ciudad. Además, Eduardo de la Iglesia, un conocido octubrista, no perdió la oportunidad de abordar el tema de las críticas que Gómez ha recibido en redes sociales, particularmente aquellas relacionadas con su apoyo a la primera línea durante el estallido delictual. Todos sabemos que Gómez fue un ferviente defensor de las marchas violentas, y su participación en programas junto a la ahora ministra de Cultura, Carolina Redondo, para denostar al gobierno de Sebastián Piñera fue ampliamente conocida. Sin embargo, en un intento por distanciarse de su pasado y lavar su imagen de cara a su candidatura, Gómez intentó desmarcarse de la etiqueta de octubrista, afirmando que aunque apoyó el estallido social, nunca quemó ni rompió nada. Esta respuesta, lejos de limpiar su nombre, solo sirvió para dejarlo en mayor evidencia, mostrando su hipocresía y falta de responsabilidad ante el daño que contribuyó a causar el daño. Finalmente, la entrevista dejó claro que la postulación de Álvaro Gómez a la alcaldía de Osorno es simplemente un intento más de un personaje en decadencia por aferrarse a la teta del Estado. No es casualidad que, al igual que otros comunistas que han destruido las comunas bajo su administración como Iras y Hasle en Santiago, Daniel Jado en Recoleta, y Macarena Ripamonti en Viña del Mar, Gómez busque ahora un cargo que le permita enriquecerse a costa del sufrimiento de los ciudadanos. Su incapacidad para presentar propuestas concretas y su fallido intento de desmarcarse de su pasado solo lo dejaron en ridículo y expuesto como el oportunista que realmente es. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.